qué tal muy buenas buenas en este tutorial no voy a dejar la ecualización porque realmente se me pasó por completo sacar la foto a la ecualización del amplificador entonces pues se me fue y ya no pude sacar la ecualización pero bueno pero ahorita te paso lo que es la configuración de lo que yo uso en la guitarra entonces bueno pues hay una disculpa porque se me fue completamente tomar la foto de la ecualización del amplificador pero te paso lo que es la configuración de la guitarra y bueno sin más recuerda suscribirte like compartir el solo si es que hay alguien algún otro interesado en que pueda le pueda servir este tutorial sin más vamos a ello recuerda también no pasar a la siguiente figura hasta que no tengas la anterior bien concientizada bien ejecutada como me lo suelen preguntar también en el tono en esta parte de la guitarra el tono lo tengo más o menos entre el 5 y el 6 entre 5 y medio 5 por ahí más o menos y 6 y el volumen está en el máximo y la posición de la pastilla la tengo en la humbocker de aquí que es la posición del puente o primera posición que es la de la que está hasta abajo bueno la primera figura empieza con un bending en el traste 9 cuerda 2 que sería de un tono completo en el traste 9 tiene que sonar la nota que está en el traste 11 pero tocada desde el 9 como tip en los bending si tienen los dos dedos de atrás apoyando el bending en el traste 9 va a tener mucho más firmeza y va a ser más segura la nota bajamos otra vez a 9 y de ahí traste 7 igual todo esto en la segunda cuerda otra vez 9 7 y en el traste 8 tercera cuerda aquí vamos a tocar dos veces esa nota ahora aquí yo en la digitación toco el traste 8 tercera cuerda con el dedo anular para que la siguiente figura me sea más fácil esta primera figura sería así ok la segunda figura sería hasta aquí venimos de vamos a hacer el sexto traste cuarta cuerda después octavo misma cuerda sexto traste tercera cuerda octavo traste tercera cuerda y después aquí viene un bending en el traste 8 con un pull off hacia el traste 6 como vemos ahí el bending sube y baja y ya que está abajo hacemos el pull off hacia el 6 y terminamos en el traste 8 cuarta cuerda esta figura lenta esta figura lenta va a sonar así toda esta primera figura va a sonar de la siguiente manera la siguiente figura sería esta que empezamos en el traste sexto tercera cuerda octavo traste cuarta cuerda aquí hacemos un cromático que sería en el traste 8 7 6 9 9 en quinta cuerda sexto traste cuarta cuerda repetimos el 9 en quinta cuerda y terminamos en el traste 6 quinta cuerda la figura sería de la siguiente manera esta figura para mí fue como lo más complicado del solo vamos a tocar en el traste 8 tercera cuerda 6 y regresamos al 8 ese slide que sigue del 6 a 8 yo lo que hago es con el dedo anular disculpen el reflejo el reflejo aquí de que tengo que está aquí como que de repente mis posiciones cambian mucho es una disculpa ahí si no se ve claro aquí en el traste 6 yo voy a hacer el slide hacia el traste 8 entonces ahí voy a hacer hay un 11 que lo voy a tocar con el meñique y después un slide del 6 a 8 pero ahora en cuarta cuerda esto va a ser muy muy rápido porque va realmente el 11 es una nota muy rápida entonces lo voy a hacer lento en el tiempo normal sería así recuerden no pasar a la que sigue hasta que tengan esta bien 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 clara y que suene limpia en la siguiente figura vamos a repetir esta parte que es traste 6 y 8 en tercera cuerda y lo vamos a hacer por 2 después viene en el traste 8 va a venir un bending que va a subir y va a bajar un tono es decir hacemos 8 un bending de un tono y regresamos al 8 para después hacer un pull off al 6 y terminamos esa figura en el traste 8 cuarta cuerda la figura sería después venimos con esta parte de acá que sería la figura completa y sería un bending en el traste 9 segunda cuerda de un tono y de ahí ya no bajamos pasamos al traste 7 8 tercera cuerda 6 y 8 y aquí con el dedo medio vamos a hacer el bending del traste 7 en segunda cuerda 8 tercera cuerda 6 y 8 esta figura sonaría de la siguiente manera después venimos con esta figura que esta figura se va a repetir 3 veces esta va a ser de la siguiente manera en la sexta cuerda vamos a tocar cuarto traste y sexto quinta cuarto y sexto dos veces se repite y aquí vamos a hacer traste 4 y después en el 6 vamos a hacer un bending hacia el 8 nada más que aquí vamos a hacer algo con la digitación muy en específico porque aquí este 4 realmente este 4 y 6 y 8 van tocados muy rápido para que puedas pasar a la siguiente cuerda que es la tercera aquí el slide es importante que de aquí de este slide del 4 yo lo agarro hasta el sexto y de aquí hago con la digitación del octavo traste ok el slide no lo había escrito ya lo escribí entonces sería sexto traste tercera cuerda octavo sexto octavo y en ese segundo octavo vamos a dar un bending rápido de un tono sube y baja al 8 y terminamos en el sexto y eso se repite tres veces la figura completa lenta sería así después de la tercera repetición vamos a venir con un bending en el 9 de un tono después al 7 8 6 8 y de ahí vamos a hacer un slide hacia el 8 en cuarta cuerda lo podemos agarrar desde el quinto traste realmente ese bending ese perdón ese slide hasta el traste 8 después sexto traste tercera cuerda otra vez ocho cuarta cuerda sexta tercera cuerda esta figura completa va a sonar así y por último venimos con esta parte de aquí que son prácticamente como los obligados de la canción junto con los metales digamos son acordes prácticamente aquí estamos haciendo acordes nada más a dos voces que sería en el traste 8 tercera cuerda y traste 9 segunda cuerda después con la cuerda después con esa misma posición vamos al traste 10 y 11 después 11 12 y por último en la cuerda en la cuerda 1 y 2 en el traste 9 y después traste 11 igual en las mismas cuerdas ok ok aquí también aquí también es importante no escribir los slides pero si suena en la grabación el primero que es el 8 y 9 hago un slide hacia abajo o hacia atrás de los trastes que es en el 10-11 lo hago hacia arriba o hacia abajo depende del enfoque en el que se vea 11-12 otra vez lo hago hacia acá hacia el lado hacia atrás de la guitarra y el 9 y 11 los hago primero con una negra y el 11 va con un staccato esto va a sonar de la siguiente manera y bueno pues esto sería todo por el momento recuerda que te dejo en la parte de la descripción también mis redes sociales en las que me puedes seguir por si llega a haber algún por ejemplo en estos últimos días se me ha complicado un poquito subir videos entonces también por si no llegan no llegaran a ver o por ejemplo si me llego a tardar demasiado con alguna petición que ya me hicieron en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y Facebook yo voy avisando ahí más o menos cuál es el estatus de las canciones realmente no sé si me sigan por allá pero bueno sería una buena opción también para que ustedes vayan sabiendo qué es lo que va a seguir en el canal en el caso de que me llegue a tardar demasiado en subir un video y se vayan enterando del por qué no subo a veces este videos como sé que no me siguen muchos entonces no estoy tan al pendiente pero si los empiezo a ver más presentes créanme que los tendré más al tanto del canal y de que sepan también cómo van sus peticiones que me van haciendo ya tengo muchas en espera pero pronto voy a empezar a subir también a los que me han pedido otro tipo de canciones estoy trabajando en ello entonces nada más tengan un poquito de paciencia muchas gracias síganme suscríbanse si no se han suscrito y si les gustó este video también me pueden hacer algunas propuestas también estoy abierto al feedback si es que les gustaría ver alguna mejora en el canal también háganmelo saber y sin más muchas gracias por ver el video y bye bye chau